Dime con quien te la pasas y yo te diré quien es Cuidado con esos hombres, también con esas mujeres Que andan de casa en casa y en su casa poco están Corazones y mitos de antes, todos aplastan más Cuando te sientas cansado, no vos te torno afligido A muchos de este problema, no te voy hasta morir Si te sientes afligido, que te duele el corazón El remedio preferido es la rodilla en mi oración Si quieres amar la vida, ponle a tu bocita freno Ya deja de hablar lo malo y plástica por un muero Apártate de los necios, porque será tu desdicha Si el árbol no te acercas, buenas sombras te asobrigan Bendiciones hermanos